hola qué tal cómo están espero que estén muy bien y bueno el día de hoy les traigo un nuevo consejo casero fácil rápido y más o menos económico espero que nos va a servir muchísimo para hidratar los labios para exfoliarlos y para simplemente utilizar un glos y necesidad de tanto mejor ok bueno para que se nos vean esponjaditos rasaditos jugositos los labios lo único que vamos a necesitar es en un moldecito plástico que tengas vamos a ocupar un poquito de aceite de coco orgánico extra bien frasquito a mí me costó como 80 pesos más o menos pero o sea trae todo esto y te sirve para muchísimas otras cosas que después les voy a contar pero este es el primer tip que voy a hacer es vamos a tomar un poquito este aceite orgánico se convierte en líquido muy fácil igual lo metes al freezer y se hace así como que mantequita y entonces vamos a mezclar un poco de esto así con un poco de miel de abeja así mezclar y ahora lo que vamos a hacer es agregarle un poco de azúcar mascavada es esta es como morenita pues lo voy a echar un poquito más o menos por una cucharada de miel de abeja calculas una y media inclusive dos de azúcar entonces ya que la agregue la vamos a mezclar una vez mezclada te va a quedar una pastita más o menos así y bueno una vez que esté lista nada de pasarte el cepillo para limpiar y no 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 simplemente con tu mismo dedo vas a aplicar en el labio en todos los labios no importa si te lo conoces es riquísimo y luego así y vamos a dar un masajito de manera circular sintiendo el azúcar y así por un minuto más o menos y así por un minuto más o menos simplemente retiramos con una servilletita de preferencia listo el sabor y el aroma intenso del coco ufff uff están geniales entonces después de esto lo que vamos a hacer es hidratar con tu hidratante favorito yo tengo este que es chapstick me pongo un poco para hidratar mis labios listo listo te das cuenta como este se volvieron como más carnecitos no sé tal vez son mis ilusiones pero si yo lo siento como más riquito no sé y entonces después de un tiempo prudente en el que sientes que ya absorbió el chapstick y esto simplemente utilizas tu gloss brillito favorito el que más te guste sin delinear sin rellenar sin nada simplemente aplicas vas a sentir más carmositos los labios me encantó si vas a salir a la calle después de ponerte tu gloss y esto ahora que está el clima tan caliente en algunos lugares de la república te sugiero muchísimo que uses un gloss que tenga este factor de protección solar el mío tiene factor de protección solar 15 es de este de Clinique no sé si se lo cree más o menos y me encanta muchísimo entonces ya toda coqueta te vas a la calle y como si nada ya tienes tus labiosones muy jugositos parece que me rompiste la boca vamos a ponerle un poquito de chapstick con ganas de besarme entonces si ya te hiciste te exfoliaste y ya le exfoliaste los labios a tu novio pues aprovechas y le das un beso y vas a ver la diferencia no pueden ver eso bueno y esto es todo por hoy nos vemos en el siguiente video bye